Yo lamento que se den este tipo de situaciones en donde se trata de presuponer algún tipo de acción y de situación que lo único que busca es sembrar dudas y dicen en mi pueblo meter cizaña. Todos los días su servidor empieza a 5.30 de la mañana y es cuando llega la gente que me ayuda a entrenar, hago un tema de ejercicio físico todos los días, pero lo hago en mi casa, no voy a ningún gimnasio, y no voy a ningún gimnasio porque no tengo tiempo, y lo hago de forma personal y para mí es lamentable que de alguna forma u otra se esté ventilando lo que pasa al interior de mi hogar. Por eso he decidido terminar la relación con el entrenador, no sé quién filtró este tipo de información, si fue él o quien me recomendó al entrenador y quiero decirles que el exdiputado tiene, la última vez que lo vi fue cuando estaba en el interinato y yo era presidente municipal y fue por temas oficiales. La verdad es que considero un ataque a mi privacidad el hecho de que se haya filtrado este tema porque es adentro de mi hogar y es algo inaceptable. Qué tristeza que no se pueda confiar en la gente, pero qué lástima que se agarre cualquier tipo de pretexto para tratar de sacar raja política o de confundir a la gente. Y hago distintos tipos de entrenamiento, cardio y diferentes condiciones. Paul Dance no hago yo.